Hoy no estoy El amor se va, es el mismo cuento sin final Un drama que no te voy a dar Aunque esté muriendo por dentro Ven y dime lo que quieres de verdad Decide si te quedas con mis besos Si aún te queda algo de los dos No tengo tus palabras y el silencio Me está matando lento sin tu voz Te siento tan lejana, tan distante Jugando a tu manera siempre estoy No busques más cambiarme, ya es muy tarde Decide si me quieres como soy O me voy Hoy estoy aquí, mañana no sé Tal vez me iré muy lejos de ti Y así ya no seguir con tu juego No puedo Ven y dime lo que quieres de verdad Decide si te quedas con mis besos Si aún te queda algo de los dos No tengo tus palabras y el silencio Me está matando lento sin tu voz Te siento tan lejana, tan distante Jugando a tu manera siempre estoy No busques más cambiarme, ya es muy tarde Decide si me quieres como soy O me voy Decide si te quedas con mis besos Si aún te queda algo de los dos No tengo tus palabras y el silencio Me está matando lento sin tu voz Te siento tan lejana, tan distante Jugando a tu manera siempre estoy No busques más cambiarme, ya es muy tarde Decide si me quieres como soy O me voy O me voy O me voy No busques más cambiarme, ya es muy tarde No busques más cambiarme, ya es muy tarde